Y se intervió de parte del gobierno más de 11 millones de lempiras. Una completa rendición de cuentas realizó este miércoles la Alcaldía de Jutiapa dentro de este departamento de Atlántida. Según el Edil, Oscar Ayala se invirtió tanto en educación como en salud a lo largo de la localidad. Demostramos a toda la comunidad, a todo el municipio, prácticamente a las fuerzas vivas de distintas comunidades, todos los ingresos y egresos que tuvimos el año pasado para poder tener transparencia en la inversión, en todo lo que se invierte de parte de la municipalidad. Y yo siempre he acostumbrado a eso, para que todos los años le rendimos cuenta a todo el municipio, donde le damos clara la rendición de cuentas para que al final se adquiera más confianza, porque de eso depende la rendición de cuentas, donde podemos adquirir más confianza con los contribuyentes, porque si los contribuyentes no vienen a la municipalidad, prácticamente es bien difícil poder echar proyectos en el municipio de Jutiapa. Hemos invertido en el sector educación prácticamente muchas comunidades, en construcción de aulas, en pagarles maestros a los centros educativos en cuestión de salud. Hemos ayudado a muchos centros de salud a poder cumplir algunos proyectos que ellos tenían en mente y este año pasado hemos culminado un centro de salud en una comunidad de Berlín, es un sector que son prácticamente seis comunidades y un caserillo que se van a ver beneficiados de ese proyecto. Dichos beneficios son constatados por la misma población, que ha dado el visto bueno a la administración actual, que cumple seis años al frente del erario público. Cinco años exitosos, yo he podido llevar registro de los proyectos que él ha desarrollado y ahorita he recogido lo que él ha hecho públicamente en este cabildo abierto, de todos los proyectos que él ha podido desarrollar y realmente son años exitosos. Yo sigo confirmando que pasaron seis periodos de otros alcaldes que inclusive fueron reelectos por dos periodos y no han hecho ni el 30% de lo que don Óscar ha hecho en estos cinco años. Él ha hecho muchas cosas en la comunidad de Pueblo Nuevo, él construyó el campo de fútbol de la comunidad que no teníamos. Los jóvenes, ellos jugaban en el solar de la escuela, pues ya hoy ellos tienen una cancha de fútbol y él ha ayudado a los pobres con techos, pisos, pilas y algunos otros proyectos que él ha hecho en nuestra comunidad. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.